Preparados porque con la opción número 13 canta Gustavo Cerati Yo soy Gustavo Cerati Hoy te busqué En la rima que duerme Todas las palabras Si algo canse Es porque te invito todo Menos la distancia Desordené Átomos tuyos Para hacerte Aparecer Un día más Un día más Arriba el sol Llama en reflejo De cómo estás ya mi alma Ya estás aquí El paso que vimos Es causa y es efecto Hoy cruce el amor Yo cruzaré los dedos Y gracias por venir Gracias por venir Adorable pueblo Se ha creado entre los dos Cruz el amor Yo cruzaré los dedos Y gracias por venir Gracias por venir ¡Gracias! ¡Gracias! Adorable puente Adorable puente Adorable puente Cruz el amor Cruz el amor Por el puente Puse el amor Puse el amor Como puente Muy bien, Miguel Ángel Sábame Y por supuesto, Soda Estéreo alrededor de él Vamos a escuchar ahora la opinión de nuestro jurado Solo Mari Carmen, por falta de tiempo Escuchamos su opinión, Mari Muy bien, extraordinaria presentación Creo que ha pasado el tiempo Y has estado con la perfección de tu personaje Muy bien como equipo, excelente Muy bien, muchísimas gracias a nuestro jurado